Hemos tenido el apoyo del Consejo Superior para dar o para anunciar la apertura de una nueva corte de esta Tecnicatura en Gestión Agropecuaria y Agroalimentaria que ofrecemos de manera conjunta entre la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Así es que, bueno, consideramos que es dar respuesta a una demanda concreta de muchos jóvenes que se acercan y que tienen interés en poder realizar carreras de este tipo, carreras cortas, con una salida laboral interesante que tiene que ver con el sector de gestión agropecuaria y agroalimentaria. En las jornadas de puertas abiertas que realizó nuestra institución en el mes de septiembre, aproximadamente, hubieron muchos jóvenes interesados en esta oferta, así es que, bueno, contentos ambas facultades por esta decisión del Consejo. También quiero aclarar que también hemos estado realizando las gestiones a nivel del Ministerio de Educación de la Nación para poder ver si podemos tener definitivamente el financiamiento de esta carrera que, digamos, que tiene una demanda concreta por parte de los jóvenes o de personas que desean realizar sus estudios universitarios. Es importante porque no es muy común que dos facultades en una misma universidad se unan, unan esfuerzos, unan recursos para ofrecer una carrera que responda a una demanda de la sociedad. Así es. Esta carrera tiene también esa componente de que se trata de un trabajo articulado entre dos unidades académicas, dos facultades, con docentes de carreras también diferentes, pertenecientes a cada una de estas facultades, que demuestran un gran compromiso, que han estado trabajando durante todo este año en analizar el plan de estudio, en introducir mejoras, en hacer lo que como institución universitaria debemos hacer de manera permanente, que es evaluar la marcha de nuestras carreras y reformular las cosas que haya que reformular. Y para quienes están expectantes de esta nueva oferta académica, ya tienen una fecha de inicio, ¿cómo la están organizando para el próximo año? Bueno, las inscripciones se abren ahora, en los primeros días de diciembre, como en el conjunto de las carreras que ofrece la Universidad Nacional de Río Cuarto. Así es que invitar a todos aquellos que tengan interés, que no pudieron asistir a las jornadas de puertas abiertas, que fue la oportunidad en la que la universidad muestra su oferta, trabaja contándoles o compartiendo con los interesados de qué se tratan las carreras, que se acerquen, que vengan, y que si es de su interés van a tener el periodo de inscripción para luego iniciar los periodos de ingreso a las carreras.